El Meta, tierra de oportunidades, inclusión, reconciliación y equidad. La gobernadora del Meta expresó su preocupación por la manera como la Asamblea debate la Ordenanza 001, donde dan facultades al gobierno departamental para contratar solo por seis meses y limitándola al monto de 10.000 salarios mínimos. Si llega a ser aprobada esta ordenanza, como así se ha visto en los diferentes debates que se han realizado en la Asamblea departamental, pues yo sí quiero dejar muy claro que como gobernadora de este departamento, esa ordenanza va a ser objetada. Según la administración se ha cometido inconsistencia por parte de la Duma en el estudio y aprobación de esta iniciativa. Reducir el término mediante el cual se concede esa autorización de un año a seis meses viola abiertamente la ordenanza 878 del 2015. Hoy la gobernación afronta la posibilidad de no poder financiar iniciativas como el transporte escolar y la alimentación infantil. El Meta, tierra de oportunidades.